Un día como hoy, hace siete días, yo me atreví a tomar una de las mejores decisiones creo que he tomado hasta el día de hoy. No me arrepiento de nada, hace una semana increíble, mis sentimientos por ti cada día crecen aún más. Siento que un minuto sin ti es como un día sin respirar. Me atrevo a decir que en tan solo una semana mis sentimientos por ti son demasiado grandes y que te quiero demasiado. Y a ti. Vine aquí dispuesto a buscar el amor y en ti sé que lo encontré y quiero hacerte la pregunta, ¿quién nos va a cambiar la vida? ¿Quieres ser mi novia? Tú sabes que yo te quiero mucho, contigo me siento otra persona, siento una química muy linda contigo. Eres como el chico pues que sí me estoy viendo, así que va a ser un que sí, que sí. Yo espero que tú me digas, yo espero que tú me digas si esto es real o no. No es, si no te he dicho que eso. Para mí es demasiado real. Para mí también. Y lo que yo siento por ti es demasiado lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!